Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo de Tebasus. Hoy os vengo con otro unboxing de una consola. A esta vez la he tocado a la New Nintendo 3DS XL edición Super Nintendo. Vale, aquí la tenemos. Vale, ¿y qué nos cuenta la caja? Primero que no viene con un adapter de corriente, que es común en las consolas de Nintendo 3DS europeas. Y atrás nos dice que viene con el lápiz, el stylus, una tarjeta de memoria microSD XC de 4 GB. Las tarjetas de realidad aumentada y el manual de instrucciones. Y que advertencia que la función 3D puede dañar la vista de los menores de 6 años. Vale, pues vamos a abrirla. Vamos a comenzar a abrir. Vale, apartamos la caja. Y lo primero que nos encontramos es con el manual de instrucciones y las tarjetas de realidad aumentada. Vale, aquí están las tarjetas de realidad aumentada, que son 6 tarjetas de realidad aumentada. Que es la de Mario, Link, Kirby, Samus y los Pikmin. Y aquí tenemos el manual de instrucciones. La guía rápida de cómo iniciar. Y que cual. Nada. Que esto no nos interesa. Vamos con lo que nos interesa, que no me enrollo más. Y es con la consola. Vamos a ver. Y aquí tenemos la consola muy muy bonita y bastante lograda. Vale. Y que cuando la abrimos, tiene el diseño de la Super Nintendo, la Super SNES de esta consola de los 90. Vale. Y aquí la tendríamos. Los colores de colorines, como el mando de la consola. Vale. Para cartuchos, el stylus, el botón de encendido, el jack de audio. Vale. ¿Y en qué se diferencia esta consola de una 3DS XL normal? Pues aquí tengo una 3DS XL normal. Y lo primero que se diferencia es que el cartucho aquí lo tenemos arriba y aquí lo tenemos abajo. ¿Qué más? Los botones. Tenemos los gatillos, los tenemos detrás. Que aquí tenemos dos gatillos extra, el ZR y el ZL, que en la 3DS XL normal no están. ¿Qué más? Que cuando la abrimos, a ver, tenemos la palanca C, que es para mover la cámara en algunos juegos compatibles, que en la 3DS normal no se encuentra. Y también más cambios son la distribución de botones. Vale, pues vamos a proceder a encenderla. Muy, muy bonita los botones. A ver, otro. Aquí se se veía. Perfecto. Vale, podemos encenderla. Está tomando su tiempo, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, elegimos un idioma. Vamos a ver el stylus. Español. Vale, nos aseguramos... Vale. Ponemos el 3D. Vale. Vamos a ver una imagen en 3D. Claro, en el vídeo no se va a poder apreciar, pero yo sí lo puedo ver. Vale. Seguir. Vale, listo. Esto ya es un rollo. Si hay menor de edad, todo el rollo. Y esto es la configuración básica. Bueno, hoy creo que es mejor dejarlo hasta aquí. Para que podáis ver que es muy, muy bonita. Y me encanta el diseño. Es que muy, muy bonita. Bueno, pues dejamos el vídeo hasta aquí. Si os ha gustado, dejad un buen like y suscribíos si no lo estáis. Adiós.